¿Para ti qué representa la muerteada? La muerteada representa mucho, desde mi infancia he crecido con eso y mi descendencia siempre va a ser así, inculcar siempre las tradiciones de mi pueblo. ¿Para ti qué representa Cascabeleros, Gache? Cascabeleros siempre, nosotros, ahora sí que el traje, nosotros, el traje de Cascabeleros representa el demonio que siempre se manifestó con las almas, ahora sí que buenas o sea, siempre fue rebelde y eso fue su manera de manifestarse o sea, al momento de gritar, o sea, no gritaba, simplemente bailaba y simplemente los Cascabeles eran los que manifestaban su inconformidad, se podría decir. ¿Invita a la gente para que venga tu muerteada este 1 de noviembre? Claro que sí, están invitados todos el 1 de noviembre, los esperamos desde las 6 de la tarde aquí en Vista Hermosa, para que disfruten y bailen al máximo. Somos el barrio Cascabeleros, los invitamos, los esperamos y ánimo, el barrio de Vista Hermosa nunca los va a recibir mal. El Valle Esteco es un chingón y ahí estamos, fierro viejo. ¿Qué banda viene? La Santa Rosa, puro Santa Rosa, con fusión con este, con selectiva. ¡¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!